I love you mother You like Madres, madres y vaya donde vaya Siempre ahí en la vida no te falla Yo he aprendido a dar todo de mi siempre y cuando sea Por verte muy feliz Madres, madres y vaya donde vaya Siempre ahí en la vida no te falla Yo he aprendido a dar todo de mi siempre y cuando sea Por verte muy feliz A Dios no dejo agradecerle ni un segundo Me dio la mejor madre que existe en todo el mundo Quiero demostrarle lo mucho que la quiero Pero ni bajándole las estrellas del cielo Podría yo pagarle todo lo que le debo Dicen que no saben lo que tienen hasta que lo pierdes Pero yo te tengo y no quiero perderte más Tenerte pa' siempre es la mejor suerte Cuando estemos lejos yo te llevo en mi mente presente En cada instante, en cada segundo Ha sido lo mejor y perfecto de mi mundo Yo te amo y te voy a seguir amando Mientras este pedazo de cuerpo siga respirando Mi corazón es suyo y el suyo es mío Por tenerla a usted con Dios estoy agradecido A Dios no dejo agradecerle ni un segundo Me dio la mejor madre que existe en todo el mundo Quiero demostrarle lo mucho que la quiero Pero ni bajándole las estrellas del cielo Podría yo pagarle todo lo que le debo Dicen que no saben lo que tienen hasta que lo pierdes Pero yo te tengo y no quiero perderte más No Tú me quieres y yo también te quiero Tu vida en la mía está Si me falta yo me muero Sabes que es verdad Y te doy todo mi amor A Dios no dejo agradecer por la madre que me dio Madres, madres y vaya donde vayas Siempre ahí en la vida no te fallas Yo he aprendido a dar todo de mí Siempre y cuando sea por verte muy feliz Madres, madres y vaya donde vayas Siempre ahí en la vida no te fallas Yo he aprendido a dar todo de mí Siempre y cuando sea por verte muy feliz July, World Time Company Miselana Music, Shalone I love you mother 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 I love you mother